Aquí, en Varese, aunque usted no lo crea, Uruguay le va ganando a Suiza, sí, sí, y le va ganando a Canadá, es Uruguay que se va para la medalla de oro, arriba Uruguay, mis amigos, sí, sí, Uruguay, Uruguay, campeón del mundo, mis amigos, se tiene que dar vuelta, se tiene que dar vuelta, ahí está la medalla, primer campeonato del mundo para Uruguay. ¡Vamos, Uruguay! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué lindo! ¡Felicidades! ¡Qué maravilla, señor! ¡Qué campeón del mundo! ¡Bienvenido, Felipe Kluber! ¡Uruguay no va! Buenas, buenos días, ¿cómo estamos? Bien, la verdad, eufóricos, contentos de, bueno, de lo que lograste, realmente, poner al Uruguay en boca del mundo entero, la verdad. ¡Qué relato! ¡Qué tremendo! ¿Qué, qué? Cuando escuchaste el relato, lo llegaste a escuchar, después lo viste, me imagino. Sí, sí. Pones la piel de gallina, ¿eh? Como el motoro baldo y, bueno, después en todos lados. ¿Qué sentiste en el momento? ¿Qué pasa en ese momento cuando vas llegando y te estás dando cuenta que estás, que estás saliendo campeón? Y, bueno, en ese momento te da felicidad y, bueno, y ya ahí cuando habíamos sacado cierta diferencia, ya pensando en a ver cómo lo íbamos a festejar, ¿no? Claro. ¿Tomás conciencia que esto es la primera vez que ocurre a nivel nacional, a nivel de Uruguay? Sí. Y digamos que todavía no, pero ahí vamos. Se habían quedado, además, Felipe, más allá de que sea una competencia diferente, como que se habían quedado con la sangre en el ojo de lo que había sucedido en Tokio también, ¿no? Sí. Nos pusimos como objetivo tratar de mejorar eso y, bueno, acá vamos por un buen camino para trabajar, trabajando duro para lograr mejorar eso, ¿no? ¿Y cuál fue el secreto del otro día para ganar esa carrera que, en definitiva, terminás ganando y que te lleva a conseguir esta medalla de oro? Y cuando me desperté, desayuné un estofado de tigre. Ahí estamos viendo las imágenes porque, aparte, despegado, ¿no? ¿Cuánto pesa la cabeza en esto, no? Lo psicológico. Y, bueno, lo psicológico, o sea, en esto pesa muchísimo. Es una carrera bastante larga. Son siete minutos de bastante esfuerzo y, bueno, la cabeza tiene mucho que ver, ¿no? Aparte de todo el entrenamiento que se viene haciendo día a día. Y qué difícil dosificar el esfuerzo y cuándo ir hasta fondo. Claro, cuándo decir, doy todo, me aguanto un poco. Es el momento. ¿En qué momento lo dijiste? Es ahora. Y, bueno, veníamos, salimos en la regata. Ya habíamos hablado que había que salir con ellos hasta la mitad de la regata. Y, bueno, después salí a buscar la punta. Y la verdad que se logró eso. Sobre la mitad de la regata en los mil metros dijimos, nos vamos y nos fuimos. Claro, claro. O sea, era un poco la estrategia, ¿no? De ir, que nadie se despegara, estar parejitos ahí y a la mitad decir, bueno, acá, esa hora. Ahí estamos viendo imágenes del momento que, bueno, se canta el himno. ¿Se canta con más fervor en ese momento? Sí, la verdad que cuando estabas ahí en el podio y sentís el himno es algo totalmente increíble, ¿no? Y ver a todos tus compañeros ahí cantando y festejando al frente tuyo es algo de otro mundo. Qué tremendo. Felipe, yo decía, ¿no? Me encantó la malla, ¿no? El diseño de la malla. Realmente, con el sol ahí en el pecho, viendo... O sea, no hay erre. Vos mirás eso y decís, es uruguayo. Sí, obvio. Ese diseño lo hicimos con parte del equipo del año pasado para el Mundial Su-23. Tuvo su primera participación del año pasado y, bueno, como tuvo excelentes resultados, se mantuvo. Claro, vamos con esa. Y ahí vamos con la insignia. ¿En quiénes pensás? En el pecho y para adelante. Felipe, ¿en quiénes pensás cuando contactás con esta victoria? ¿Quién se te viene a la mente? Sí, todo el mundo. Toda la familia, los compañeros, el entrenador. Todo se te viene a la cabeza y, bueno, te pone muy contento saber que todo lo que hiciste en los entrenamientos da resultados, ¿no? ¿Y es un impulso para seguir, para ponerte nuevos objetivos? Y esto es parte del camino, ¿no? El objetivo está puesto en París y, bueno, hay que seguir trabajando para eso. Bueno, y de cara a esos Juegos Olímpicos del 2024, ¿qué competencias se te vienen ahora? Porque de Italia te fuiste a España, ahora estás en Galicia, ¿no? Ahora estamos en Galicia y el día 15 ya regresaremos a Uruguay para empezar a... Ya empezamos a preparar lo que son los Juegos Sol de Sur en el mes de octubre en Paraguay. O sea, después de los Juegos Sol de Sur, ¿qué es lo próximo? ¿Cuál es la competencia y cuántas competencias previas vas a tener previas a París? Y eso se irá viendo al principio del año, ¿no? Este año ya tenemos marcado, ya terminamos la temporada con los Juegos Sol de Sur y, bueno, después ya cuando terminemos los Juegos Sol de Sur ya pondremos el ojo en lo que sigue y así paso a paso. Claro. Ahí van eligiendo, ¿hay determinadas competencias que tienen que cumplir para llegar a determinada meta o no? ¿O lo van eligiendo ustedes de acuerdo a lo que quieren para el entrenamiento? Y eso depende bastante del objetivo del entrenador, de lo que haya para lograr la economía de la federación y demás, ¿no? Claro. Se basa en muchas cosas. Bien. ¿Y cómo son? Esa mañana, por ejemplo, ¿a qué hora te levantaste? ¿Con cuánto tiempo antes de la conferencia? ¿Con competencia? Queremos saber toda la interna. ¿Qué desayunaste? ¿Tenés algún rito a la hora de, bueno, te ponés la malla, vas a entrar? ¿Hay algo que hacés que el remo lo ponés de un lado o del otro? ¿Alguna cosa que digas, bueno, estas son cábalas que lo hago porque así me funciona? No, no. Nos levantamos. Nosotros estábamos en un hotel con algunos de la selección y otra parte estaba en una casa que habíamos alquilado. Y, bueno, el hotel era de la organización, por eso estábamos algunas en el hotel y otras en la casa. Y, bueno, nos levantábamos a las seis de la mañana, desayunábamos y después ya íbamos a la pista, que eran media hora hasta la pista. Hacíamos un entrenamiento porque corriamos en la tarde, a la mañana entrenábamos y, bueno, después del entrenamiento íbamos, aflojábamos un poco y eso, íbamos a la casa, nos quedamos en la casa tomando unos mates, almorzábamos. Acá se reían los compañeros porque tomábamos una cerveza como cábala. Y después ya afrontarse para ir al pesaje e ir a competir. Así que la cerveza permitía. Esto es una noticia. ¿Cuánto que van a arrancar para mí? Es la cábala, es la cábala. Te digo que sin abuso, un poquito cada tanto es bueno. Bueno, recién hablábamos justamente sobre toda la preparación de los Juegos Olímpicos para el 2024, pero quienes lo vemos de afuera, tenemos cifras, esperanzas, ¿no? ¿Vos qué expectativa tenés con respecto a esto? Sí, expectativa no hay que tener nunca, ¿no? Hay que trabajar y ver. Nosotros competimos en una categoría que es peso ligero, que va variando mucho, los competidores varían. Es una categoría que es muy dura, hay muchas competiciones. Igual te entran 10 botes en un segundo y justo te toca hacer el 11 y quedas afuera, ¿no? Hay que seguir entrenando para lograr estar lo mejor posible y después a la hora de competir se irá, ¿no? Qué bueno, seguramente va a ser así. Bueno. La verdad te decíamos lo mejor. Bueno, vamos a estar atentos entonces a las próximas competencias, pero ya vamos a seguir disfrutando de este logro. Hay cuerda para rato. Sí, sin duda que sí. Felicitaciones, Felipe, y bueno, nos vemos próximamente en otro, sin dudas, en otro logro más. Abrazo grande. Muchas gracias. Y quiero mandarle un saludo a Silvia y a la madre de Bruno, que siempre los está escuchando y debe estar ahí firme. Ah, genial. Bueno, y saludos a todo el equipo que está con ustedes allá. Un abrazo para Bruno Chetraro, también a propósito que el otro día charlamos con él. Es verdad. Chao, muchas gracias. Saludos. Hasta luego. Abrazo. 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 Gracias.